Miren, estoy aquí en el Hospital ABC de Santa Fe. Le voy a decir la verdad, vine a comprar un Jeep de un doctor. Y el muchacho de aquí me conoció. ¿Cómo te llamas? Sergio. Checo. ¿Ves los videos de Radio Mojarra? Así es. Mándenos de alguien a tu esposa, a tu familiar. Un saludo a mi familia. Por fin lo conocí, soy muy fan de él y del Jackson. Lástima que no traigo ahorita nada que regalarte, pero cuando venga por aquí te dejo un regalo, un sticker o una playera. Muchas gracias. O algo, yo me comprometo a pasar por aquí y te vuelvo a buscar, Checo. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludo.